Todo parece indicar que Kimberly Flores sigue en su intento de no quedar con una imagen de robamaridos, que se ganó después de ser acusada de convertirse en la tercera en discordia entre Edwin Luna y Almacero. Y es que la nueva novia de Edwin, mujer por la que el cantante dejó Almacero, está dispuesta a hacer lo que sea para cambiar todas las críticas que ha recibido por halagos, pues después de romper el silencio y responder a sus detractores, ahora posteó una candente fotografía, demostrando con qué conquistó al vocalista de la tracalosa de Monterrey. Kimberly se mostró en toples, acostada en su cama y presumiendo su sexy tatuaje, debajo de sus grandes atributos. Cabe mencionar que la instantánea generó comentarios encontrados, pues mientras unos la tachaban de rompehogares, otros la llenaron de halagos y piropos. Como que le fue bien a Edwin Luna, me voy a volver tu fan, qué hermoso tatuaje. Lo más excitante es que tengas un tatuaje sosteniendo tus pechos. Son solo algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el post. Lo cierto es que a pesar del escándalo, ahora el cantante se encuentra feliz con la modelo, y Almacero rápidamente pasó a la historia para él. Por su parte, Almacero también se ha mostrado muy animada, ahora con su nuevo proyecto en TV Azteca. Así que tal vez al final fue lo mejor para todos, aunque eso no cambia que Kimberly y Edwin sean vistos como los malos de la película que se aprovecharon de Almacero.